muy buenos amigos que tal están espero que muy bien bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de buena pizza gran pizza pues nada chicos vamos a continuar con el capítulo 5 pizza de caneloni pasa lo por el horno dos veces gracias ok de canelonis vamos a preparar primero con la salsa de tomate el queso y vamos a colocarle el peperoni listo vamos a pasarla por el horno dos veces la quiere la quiere muy tostada y aquí está la primera vez vamos por la segunda y vamos a cortarla perfecto aquí tiene su pizza señora ok más rápido quiero una de peperoni sin queso podrías prepararme esa muy bien hecha también ok peperoni sin queso solo vamos a poner tomate peperoni y a preparar listo su pizza hola una de peperoni pero sin nada de salsa ok sin salsa queso peperoni y a cocinar su pizza sin tomate mi hermano odia el peperoni ponme una de peperoni que si ya sé que está mal pero me da igual ok por lo que veo no quiere a su hermano así que le va a dar una pizza de peperoni aunque no le guste el peperoni salió su pizza señor claro y terminamos el día Siguiente ¿Aún vendes esas pizzas requemadas? Probablemente no por mucho tiempo Mañana es el día de la mitad y mitad Aunque para ti seguramente será el de las dos mitades de fracaso Ja 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 Ok Hola, una de pepperoni, pero sin nada de salsa Ok Pepperoni sin salsa Pepperoni sin salsa, señor Hola, quiero una de pepperoni Ok Sale una de pepperoni De hecho es lo único que Lo único que tengo por el momento Pepperoni ¿Qué tienes? Pepperoni Que sea súper crujiente De acuerdo Esto lo vamos a pasar dos veces por el horno para que quede más crujiente Aquí está la primera Ahora vamos a pasarle la segunda Tienes una pizza Quiero una pizza sin nada ¿Qué? Sí, solo la masa Ok ¿Quién paga una pizza por solo masa? Qué raro Pero bueno, es su dinero Solo masa Aquí tiene su masa, señor Gracias Una pizza sencilla, gracias ¿Qué? Pizza sencilla El queso y la salsa se dan por supuesto Aquí hay una pizza sencilla Aquí hay una pizza sencilla ¿Será eso una pizza sencilla? Esperemos que sí Buen trabajo Gracias Terminamos el día Reparaciones Preparación del horno 20.000 Ok Ingredientes Salchicha Champiñón Aceituna Cebolla Pimiento Creo que vamos a comprar los champiñones Ok Siguiente Pizza News Network Hoy es el día de la mitad y mitad Todos los negocios no pixeros permanecerán cerrados Ya que toda la ciudad hace cola para pedir sus combinaciones favoritas En otro orden de cosas aumenta la popularidad de la pizza entre las personas sin hogar Después de que un misterioso indigente construya un refugio hecho con cajas y tablas de pizza Orale De nuestro patrocinador Reparación de hornos y en fuegos No hemos inventado el fuego pero lo hemos mantenido en su sitio desde 2008 Que bien Eso es todo por hoy Buena pizza Gran pizza Ok Pues continuamos No Más tarde Perdona Ponme media de peperoni y media de champiñón sin queso Ok Sale Y champiñones Hoy es el día de la mitad y mitad Esta pizza de verdad se ve Horrible De verdad que si soy el peor pixero del mundo Tu pizza Gracias Todo el mundo me toma mal el pedido Tan solo quiero una mitad de peperoni sin queso Mitad de peperoni sin queso Y una mitad de queso sin salsa A ver, a ver, a ver Mitad de peperoni sin queso Y una mitad de queso sin salsa Mitad de peperoni sin queso No Ya no la hice bien Ni modo Así se va Creo que me va a aventar la pizza en la cara Esta Aquí tienes amiguita Perdón Hola Ponme una mitad de peperoni y una mitad de queso Pero Pero Podrías no echarle salsa Una mitad de peperoni y una mitad de queso Ok Una mitad de peperoni Y una de queso Creo que la otra mitad también llevaba el queso Creo que voy a llorar un poco Tiene una pinta espectacular Gracias Querría una mitad de queso y la otra mitad solo masa Ok Solo queso Y masa Estos gustos de estos clientes Que extraños De verdad Pero nada Nada supera al que Solo la pidió De masa Muchas gracias Hola niño Hola como va la cosa Quiero una de peperoni con una mitad sin salsa Ok Una de peperoni Y este fue nuestro último cliente del día Aquí tienes niño Gracias Y terminamos el día Después Siguiente Día 7 Noticias breves PIXERAS No hay noticias esta noche Ok Que breves De verdad Más tarde Una pizza de champironi ¿Qué? Champiñones y peperoni Ok Champiñones y peperoni Pizza de champiñones Pizza de champiñones y peperoni Esa es una de las pizzas Que más como yo Aquí tiene su pizza Perdón Ponme una pizza de trufas ¿Qué? Trufas Champiñones Ok Una pizza de puro champiñón Aquí tiene señora De nada Por favor Ponme un poco más Ok Vamos a darte una pizza De puro queso Algo es algo, ¿no? Aquí hará la gente Que no tiene En varios pedacitos Para que la disfrute Aquí tienes De nada Hola, quiero una de peperoni Ok Sale una de peperoni Ver estas pizzas Ya me dio hambre Sale su pizza Gracias Pizza vegetativa Ración doble Dos pizzas con champiñones Verdura y fruta Ok Es el primero Que me pide dos pizzas De champiñones O sea que nada más Es puro champiñón Ok Fruta No tengo Esta pizza Esta pizza está más Sin gracia De verdad Aquí tiene señor Disculpe Para la próxima Mejoraremos Estoy aquí Únicamente Por negocios ¿Puedes prepararme Una de peperoni? Sí Ok ¿Puede bueno Yo Yo ¿Puede bueno Que siento Que si Seguro champiñones De verdad De verdad Tu ¿Cuántos Para la No ¿Puede bueno Aquí tiene usted, señor de negocios Bueno chicos, hasta aquí vamos a dejar el video Espero que les haya gustado Recuerden que si el video les gustó Regálenme un hermoso me gusta Suscríbanse si no están suscritos Para que no se pierdan los próximos videos Que estaré subiendo al canal Y pues nada chicos Nos vemos en el próximo video Bye bye